de salud. El doctor Alcocer quisiera saber su opinión respecto a que el pasado 29 de noviembre se aprobó la inclusión de la ozonoterapia en la ley de salud de la Ciudad de México. Si nos pudiera explicar en qué consiste esta terapia alternativa y en qué casos está recomendada, ya que recuerdo que una vez que pude conversar con el secretario, él me comentaba que era la única terapia alternativa que él no recomendaría. Doctor, si me pudiera. Con permiso, señor presidente. Sí, el tema es amplio, el tema es obligado en un país con tal cultura que tenemos y desde luego se han hecho esfuerzos no sólo en las instancias de salud, pero las que conozco son, por ejemplo, el ir integrando la farmacopea de estos productos es una tarea muy importante, lo existe en una base inicial en el Instituto Nacional de Nutrición, que se hizo principalmente en Oaxaca, en otro momento y además en este gobierno. También COFEPRIS, tomando en cuenta experiencias y comunicación en el norte, en Sonora y en el norte del país, también se ha hecho esta farmacopea de los productos naturales que se utilizan precisamente en las zonas indígenas y desde luego con la sabiduría que tienen. Esta integración para el conocimiento, vamos a señalarlo, no local, sino internacional, pues cuesta trabajo ubicarlo. En Perú, por ejemplo, es toda una gama de posibilidades y lo tenemos ya en un uso, como mencioné, muy conocido, porque de ahí se originan gran parte de los medicamentos. Si ustedes me dicen una enfermedad que no tenga un medicamento que su base fue creada, desarrollada en un producto natural que se pudo obtener y procesar con lo más habitual, con los tés, con las pócimas, con una serie de acciones de valor cultural, desde el repito, pero que son también muy útiles, muy necesarias. La piel, la nariz, no sólo las inyecciones, son las vías más importantes para ello. Este es el panorama general, también lo existe ya también en otras instancias de cultura donde se está tomando en cuenta esta realidad. En cuanto al ozono, esto no es de origen natural, esta es una propuesta derivada precisamente de una acción física y desde luego una acción connotada en el ozono, que en su difusión hacia los tejidos puede cambiar algunas de las vertientes ligadas a pequeños elementos que nosotros tenemos en nuestra piel, en nuestra respiración y desde luego en nuestros tejidos, que requieren rehabilitaciones, precisamente donde se utiliza mucho una rehabilitación muscular, una rehabilitación también de las articulaciones y tiene sus centros de mayor acción. Existe en la homeopatía mucha unión también en algunos lugares con esto y son las rutas de lo que es la salud en su máxima extensión. En cuanto a mi opinión, que fue en ese momento de conocimiento más científico, le falta la ozonoterapia, esa base, que no es obligada, sino es conocerla, para que no quede esto, y lo tomo con mucho, mucho detalle, en una acción no racional, sino inclusive de uso en exceso y de un engaño para algunas de las acciones. Pero en ese equilibrio queda a la gente con racionalidad darle la oportunidad. No es dañino, desde luego es un recurso que se tiene que seguir trabajando y pues bienvenido. Gracias. Sí, y aprovechando este señor secretario, recordarle que a lo largo de todo este año una servidora, he denunciado aquí y se ha ofrecido evidencia, incluso tuvimos una… Gracias.